Cada 6 de enero, la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Epifanía. Es el pasaje del Evangelio en el que los Reyes Magos de Oriente siguen una estrella hasta Belén para honrar a Jesús recién nacido. Los magos no se presentan con las manos vacías. Llevan a Jesús tres misteriosos regalos, oro, incenso y mirra. Loro, ritenuto el elemento más precioso, recuerda que a Dios va dado el primer puesto. Va adorado. Es el color del incenso, a simbolicizar la relación con el Señor, la pregación que como perfume sale a Dios. Es la mirra, un cuento que será utilizado para enviar con amor el cuerpo de Jesús depuesto por la cruz. La Epifanía se celebra de modos muy diferentes. En Latinoamérica y España coincide con la fiesta de los Reyes Magos y en Italia con la Befana. Un testimonio de Jesucristo Un placerтрimador Un placerPh exercise Un placer Un placer Un placer